Bueno hermano, cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo Andrés Ramos y estoy más contento que la crente por saltar por primera vez en mi video Buena, buena. ¿Nervioso, ansioso? Estoy ansioso, estoy ansioso y quiero sentir la sensación, ver, no sé, la velocidad de la imagen Bueno hermano, oye, bacán que te vayáis motivado aquí por venir a Punto Dinamo para disfrutar esto Y bueno, a gozar nomás por hermano, si el salto es súper bueno, así que te va a gustar A la cuesta de 1, 2, 3 Cuéntame un poquito cómo estuvo el salto ahí No sé qué, tú me dijiste estrés, como que la pensé un segundo y salté nomás Y la raja, la raja, la sensación, el corazón sentirlo acá, el viento fresquito Baja, saltaría mil veces y yo creo, bro Buena, la raja, la raja Baja, bacán que te haya gustado hermano, que haya cumplido estas expectativas Sí, 100% Y claro, te esperamos pronto, ojalá verte pronto aquí de nuevo saltando La raja, la raja Para que podáis disfrutar de nuevo hermano, bacán Gracias por venir a Punto Dinamo, hermano Vale, vale Gracias por ver el video